Expresan con claridad lo que piensan, lo que sienten. Lo hacen a través de todo tipo de medios, la pintura, la escultura, las performances, el vídeo o la fotografía. No importa lo dura que pueda ser la realidad, el arte filtra y transforma. Ellas son mensajeras y ahora por fin son escuchadas. Se podría decir que en estos momentos hay un florecimiento del arte contemporáneo latinoamericano. Artistas procedentes de los 22 países que lo componen no son ya una excepción en las listas de las grandes citas del arte actual. Están en un número creciente en prácticamente todas las bienales, ferias de arte y en grandes exposiciones de cualquier parte del mundo. El interés ha aumentado exponencialmente en los círculos universitarios y el mercado del arte también los tiene muy en cuenta. Y las mujeres no son escasas en estos acontecimientos. Las artistas de América Latina están logrando una presencia normalizada en la escena internacional del arte contemporáneo. Pero el fenómeno de ese interés creciente en el mundo por el arte de este continente no queda ahí, en lo último. Hay algo incluso mejor. Se está reescribiendo de alguna manera su historia del arte. En particular, el interés despertado por la abstracción geométrica de los años 40 a los 70 en el mercado del arte es una de las señales más llamativas del momento actual. Y si nos referimos solo a las mujeres, podemos encontrar figuras que han sido redescubiertas en museos internacionales como las brasileñas Ligia Clarke y Ligia Pape o, ampliando el espectro, la cubana Ana Mendieta. Quizá el emblema de todas ellas es Frida Kahlo. Ese primer nombre que le viene a la mente hoy a cualquiera cuando se menciona el arte latinoamericano. Después de tres décadas de olvido tras su muerte en 1954, fue redescubierta en los años 80 junto a la fotógrafa Tina Modotti. Los movimientos feministas reivindicaron a estas dos mujeres de carácter comprometidas con su arte y con su época por encima de todo. La repercusión que tuvo la difusión de la obra de Frida Kahlo, la mitificación de su vida y sus tormentosas relaciones, consiguieron que sus pinturas se difundieran en todo el mundo. Tanto que hoy se ha convertido casi en una marca, en un lugar común. Quizá su regreso fue la señal de salida de esta vertiginosa carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.